En el departamento de Izabal, los animales con más grave peligro de extinción por la carcería indiscriminada, están el jaguar, danta o tapir, los monos, microarañas, monos agulladores, reptiles como la tortuga blanca, venado cola blanca, coches de monte y a todo eso nos hemos sumado nosotros a los esfuerzos de otras organizaciones que hay en el área para tratar de conservar y fundamentalmente educar a nuestra población de que tenemos que cuidar a estas especies. FAE tomando conciencia de eso es que ha querido aportar su grano de arena para ayudar a la conservación del bosque mismo para que las futuras generaciones puedan tener este gusto que tenemos nosotros de ver los animales en su hábitat natural y no encerrados. Por eso este gran esfuerzo desde una parte del sector privado para llevar a feliz término estas metas.